Eeeeh, ah... Venga, ahora, ahora sí, ahora te voy, ahora te voy a dar. Eeeeh, que es que ya tengo victoria con el otro, te voy a cambiar de rap. Tú haces el jogo. Yo sí, yo sí. Vale. Voy a hacer League, eh. Voy a hacer fanáticos a muerte. Es que cuando ya los ibas a cazar algo, como yo. Bueno, voy a hacer más accesos, venga. Y además, si haces un rush de los bichos esos, es bueno hacer eso que los hace instantáneamente, que sacas mucho más rápido al final. Sí, sí. Eso, de todas formas, contra los terrenos no te sirve de nada. Cierran puertas y no puedes entrar. Ya, ya. Pero con las aretas sí, ¿no? No, no, no atraviesan el edificio. Voy a sacar fanáticos a muerte, ya verás. Sí. Sí. Madre de Dios. Sí, a ver, las aretas son una acción de jarras muy de puta madre de los protos. Pero, hostia, que locas estén tan rápido. Eso no recuerdo yo que lo hicieran de forma tan, tan, putamente constante. Sí, sí, fue muy loco. Además, para cuando llegué a tu zona ya tenía lo de más 40% de ataque de velocidad, o sea, de aumento de velocidad, que es como, ah, nada, es una mejorita pequeña. Solo hubiera aumentado el rendimiento una puta burrada. Y nada, hostia, mal de humor. Creo que es la primera vez que ganó, anotan a él, en este juego. No, no, no. Así, sin más. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no! No, no. No, 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 no. No, no, no. Reina recién nacida, lista Yo me estoy sentiendo en tonterías No hay suficientes minerales, cantidad de minerales insuficiente ¿Qué dices eso? Hombre, o sea... Estamos patrullando Si me hubiera callado ni te hubiera enterado, no lo puedo creer, serio Nada, no le he prestado atención, estaba con la base secundaria Yo en plan... ¡Hola! Falta de energía evidente Fuerzas del enjambre bajo ataque Superamos insuficientes De verdad, se ve, de verdad Pobrecillos Lo de... Orden inaceptable Orden inaceptable Crear más superamos Crear más superamos Lo de... O... uh... No hay... No hay... ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No sé si ya lo planeasteis desde el principio o es de puta casualidad. Hostia, no jodas que te puse. Abuso dijo. Dijo abuso, sí. ¿Por? Luego te cuento cuál es, por si acaso es de puta casualidad. ¿Pero por qué? Vale, a ver. ¿Qué va a salir? Crear más superamos. Crear más superamos. Ah, igual, igual. Revolución completa. Orden inaceptable. Secuencias diseñadas en Hambre mutado. Campo de minerales consumido. Fuerzas del enjambre bajo ataque. No, evidentemente. No, ya ganasteis. ¿Que planeasteis hacer por tierra protos por aire o muerte? No, mira, yo voy con inmortales y con rayos con algún fénix. Si, en realidad yo no llevo casena. No, oye, no. Oye, tienes los engendradores, oye. ¿A dónde va? Son unos pocos, hombre. Suficiente. Nada, pero es suficiente para rendir apoyo. Madre mía. Tranquilo, que ahora toca a terra. Ahí sí que ya no ganamos ni de coña. Mi mamá. Dos veces que ganamos en Nata. Has bajado mucho el rendimiento. Sí, sí, sí. ¿A qué ibas tú, Nata? ¿Eh? ¿Tú a qué ibas? Ah, yo voy de cachondeo. ¿Qué va? Bueno, el tema es, para jugar contra protos es de una forma, para jugar contra ceros es de otra. Claro, ¿qué hago? Siga liado, no se puede. Entonces, cuando vi que los dos diferenciasteis tanto en la táctica, dije yo, qué cabrones. Por eso diría, o vais a hacer abuso, fue de puta casualidad. Pues yo... No hay forma de contrarrestar a más cosas a la vez. No, no, no. Que hice el Marcos. ¿Y fue Marcosas? No pasa nada. No, gracias a ti.